Las causas de infertilidad, en términos generales, un tercio de las parejas son una causa fundamentalmente masculina, como un 30 o un 40% una causa fundamentalmente femenina y el resto son parejas con factores mixtos o desconocidos. Hay un porcentaje importante de parejas donde nosotros hoy día no podemos identificar un problema específico que causa la infertilidad. Lo tradicional es esperar un año para ver al especialista, pero la opinión nuestra hoy y cada vez más dominante es que la edad de la mujer tiene que ser una variable importante en considerar para cuando consultar. Si yo tengo 40 años, mujer, estoy consciente de que mi fertilidad natural va disminuyendo, yo debería recurrir al especialista antes que después, o sea, no esperar un año. La pareja más joven con una mujer más joven con una reserva óvrica normal o más alta, también podría esperar más tiempo que el año. Bajos números de espermios, baja motilidad de los espermios, problemas de morfología de los espermios, pero la más frecuente lejos, es un bajo número de espermios y dentro de las razones para el bajo número de espermios, el haber nacido con testículos que no descienden adecuadamente en el tiempo, se llama criptorquídea, es la causa más frecuente. En el caso de los factores femeninos, yo diría que los más frecuentes son problemas de ovulación y problemas de anatomía, donde ha habido una infección o cirugía que ha dañado la anatomía de la mujer y por lo tanto, el pasaje del óvulo hacia el útero y el encuentro del óvulo con el espermio están limitados. ¡Gracias por ver el video!